Agentes policiales se percataron que un hombre con aparentes problemas mentales se encontraba montado en el asiento del chofer, se dirigieron al camión y lo desmontaron. El hombre que intentó robar el vehículo asegura que esté él, cortando a este la llave de dicho camión y una copia de la placa. El desconocido alega que el camión de la institución del orden le pertenece, que lo iba a llevar a la fortaleza a buscar unos presos. Este hecho ocurrió el pasado jueves en la ciudad de La Vega. ¿Para dónde tú iba el camión? ¿Para dónde tú iba el camión? ¿Para dónde tú iba el camión? Ah, no. ¿Para dónde tú iba el camión? ¿Para dónde tú iba el camión? Sí, todo. Este es el camión de la policía. ¡Qué lejos! ¡Vamos allá! ¡Dáme el documento! ¡Ah, placa! ¿Para dónde tú me llevabas? ¿Para dónde tú iba el camión? Para la fortaleza, sí, Iván. ¿A qué tú iba para la fortaleza? A buscarlo para el camión. ¿Entonces tú dices que tú iba el camión? Es mi camión, ¿tú es el nombre mío? ¿Para cuál es el nombre tú? Están en el derecho, en el baile. ENTN, Robinson Polanco.